Terminemos por las buenas antes de que terminemos por las malas Es normal discutir uno que otro día, pero no toda la semana Estoy harto de tus celos sin motivos, de las broncas y de los malentendidos Cada vez son más reclamos, ni en la cama lo arreglamos, de nada sirven los besos que nos damos En buen plan, mejor nos despedimos para que dañarnos más Si nunca coincidimos en la forma de pensar, tal vez más adelante un nuevo amor nos llegará En buen plan, adiós y buena suerte, te deseo lo mejor No seré tu enemigo ni te guardaré rencor, prefiero que me olvides y lo mismo haré yo Esto un día se tenía que acabar, me retiro antes que esto termine mal Por salud mental Terminemos por las buenas antes de que terminemos por las malas Es normal discutir uno que otro día, pero no toda la semana Estoy harto de tus celos sin motivos, de las broncas y de los malentendidos Cada vez son más reclamos, ni en la cama lo arreglamos, de nada sirven los besos que nos damos En buen plan, mejor nos despedimos para que dañarnos más Si nunca coincidimos en la forma de pensar, tal vez más adelante un nuevo amor nos llegará En buen plan, adiós y buena suerte, te deseo lo mejor No seré tu enemigo ni te guardaré rencor, prefiero que me olvides y lo mismo haré yo Esto un día se tenía que acabar, me retiro antes que esto termine mal Por salud mental Por salud mental